Seres mitológicos Satowa Satowa es una entidad sobrenatural que comparte universo dentro de los mitos de Ktun, se lo describe como un ser rechoncho, de panza abultada y redonda, su rostro se parecía a la de un sapo monstruoso, todo cuerpo estaba cubierto por una imitación de pelaje corto, dando la sensación de una mezcla de murciélago y de marmota, sus párpados eran semicerrados sobre sus ojos, mientras de sus gruesos labios salía la punta de una extraña lengua, tomando todo esto su aspecto era algo extraño, Satowa se vincula en algunos relatos con otros dioses, como la criatura saturniana Zyulku y Nza, que es tío de Satowa, la voluntad de este ser es ejecutada por su semilla informe, que son unas entidades polimórficas hechas de un líquido negro, los cuales son extremadamente resistentes y difíciles de eliminar, ya que pueden tomar cualquier forma y atacar a sus objetivos de cualquier forma concebible, son sorprendentemente flexibles y plásticas, se cuenta que pueden fluir rápidamente al interior de una habitación a través de la más pequeña abertura, suelen atacar arrollando a sus víctimas, mordiéndolas o aplastándolas, a menudo estos descansan en pilas de los templos de Satowa y guardan el santuario de los infieles.